Gente, hoy volvemos a Black Ops 2 y ya os digo que con el vídeo de hoy vais a recordar lo que realmente molaba de Call of Duty O sea, es una partida impresionante, os recomiendo 100% que daros Imaginaros, para que yo no tenga casi ni que hacer corte, ¿vale? Porque yo edito mucho la partida, es tan frenético que no puedo hacer corte porque básicamente os perderíais algo siempre Así que dicho esto, pasamos con la partida Bueno gente, estamos aquí por la partida, estamos en el mapa de Slums con nuestra querida Skara Ha hecho un arma que, bueno, pues aquí estaba, ¿no? Es un arma que mataba un poquito, un poquito menos, un poquito más, depende del día Eh, vais a flipar, o sea, esta arma ha estado chedada desde que salió Call of Duty y me la causó Hasta estos momentos actuales, o sea, en un momento se le pasó por la cabeza bajarla Algo así por ahí, es que mirad, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Mirad, mirad, ahí vas Cuidado, eh, da un poquito de karma aquí Me cago en la puta feo Casi ahí Yo no lo he visto No sé si vosotros lo habéis visto, pero yo ahí no lo había visto Recargamos, con calma No sé qué hace este hombre Vámonos, 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 vámonos por aquí porque yo le estoy poniendo ya nervioso Y nadie desea eso, o sea, es lo menos deseado Nadie por aquí Es que no lo entiendo, tío, yo llevaba mis rachas ya, ¿sabes? Yo llevaba mis rachas ya No había mirado Y cuando me quito, apareció de la nada a matarme No sé si tendrá algo que ver, pero es de los cagos dulces que más me cabrean cuando me matan, ¿vale? O sea, literalmente, a mí me matan A uno de la TvS y a mí me duele muchísimo en el pecho Es que mirad, cómo juegan esa gente Es que mirad ¡Vamos, juega, esta cárcel! Johnson, y lo sabe todo el mundo, tío Y lo sabe todo el mundo y es lo que hay, ¿no? Realmente, o sea, yo no lo elijo Yo no elijo que todo el mundo sepa esto Y menos aún que ese tío O sea, en el salvador de la vida No hay nadie, ¿no? Nadie pincha, ¿no? No hay nadie y lo hemos dicho todo el mundo ¿Por qué haces aquí? Es que, ¿por qué hay gente aquí, por favor? De repente, ¿eh? Ah, 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 claro, claro Claro, claro, claro Claro, claro Tengo una poca dureza Tienes que comienzo Mucha dureza O sea, las perillas como arrobas Vale, muerto Doble baja, tenemos Doble baja Ma, ma, que tenemos dureza ya ¡Tenemos dureza! Quiero mi vida ahora mismo Quiero mi vida ahora mismo Las quiero muchísimo No quiero que nunca se vaya ¡Perfecto! Estamos a una de los perros, ¿eh? A una de los perros 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 ¿Vale? ¿Muerto? 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 ¿Muerto también el perro, por favor? ¡Perfecto! ¡Encambre! ¡Asomamos! ¡Uno! ¡Otro! ¡Cuidado! ¡Madre mía lo que estamos haciendo ahora! ¡Lo que estamos haciendo! ¡Otro aquí! ¡Muerte ya! ¡Madre mía! ¡¿Qué hemos hecho?! ¡ONG! ¡ONG! ¡Otro ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué partida! ¡Madre mía, qué partida! ¡Cuarenta y tres a tres! ¡En Black Ops 2! Es que esto es lo que molaba de Call of Duty, tío Esto era lo que molaba, tronco It's sterilization Beated I'm a minion drum Hoy hay una minion drum Hoy hay una minion drum It's sterilization ¡Gracias!